Si tu perro o gato se orina en lugares inapropiados de la casa, entonces este video es para ti. Una vez que apliques esta mezcla a los lugares, nunca más olerá la orina de los animales por todas partes. Quédate hasta el final del video y sorpréndete con el resultado. Para iniciar con el consejo de hoy, en un recipiente vamos a agregar 100 ml de alcohol. Si lo prefieres, puedes utilizar un medidor o solo media taza. Luego agregaremos aceite perfumado. La cantidad ideal para esta mezcla es de dos cucharadas. Además de evitar el olor a orina de los animales en los lugares que vas a utilizar, la mezcla también deja un rico olor. Ahora utilizaremos detergente líquido. La cantidad ideal para el uso de esta mezcla es de 150 ml. Puedes utilizar la marca de tu preferencia. Tan pronto como agreguemos todos los ingredientes, debemos de mezclarlos bien. Vamos a añadir el jugo de medio limón. Si lo prefieres, puedes utilizar un exprimidor y mezclamos de nuevo. Estoy segura de que no tendrás más problemas con la orina de los perros en los lugares que son inapropiados. Y por último, vamos a añadir 200 ml de agua y tan pronto como lo mezclemos, nuestro consejo estará listo para usarse. Para facilitar la aplicación de este producto, toda la mezcla a un pote atomizador que hará más fácil su aplicación. Para evitar que se desperdicie, vamos a usar un embudo. Este pote atomizador tiene una capacidad de 200 ml y es suficiente para aplicarlo durante al menos dos semanas. Nunca más tendrás problemas de nuevo. Tan pronto como apliques esta mezcla en todos los lugares no deseado para orinar de gatos y perros después de limpiar. Lo ideal es aplicar esta mezcla al menos dos veces al día en esos lugares hasta que los animales no vuelvan a orinar. Estoy segura de que me agradecerás por el consejo de hoy. Bien, antes de que se me olvide, dime desde dónde nos ves para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Yamile López desde Texas y también para Carmen Rodríguez de Chile. Gracias a las dos por ver y disfrutar de nuestros consejos. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Nos vemos en un próximo video y si llegaste hasta aquí, déjame tu nombre y tu país para así saludarte en un próximo video.